Sobre todo yo creo que representa a una generación de pamploneses y pamplonesas que han diseñado lo que hoy en día son las fiestas de San Fermín. La persona elegida por la ciudadanía de Pamplona para tirar el chupinazo de los sanfermines del año 2016 es un pamplonés de la calle Jarauta, de toda la vida, de la avenida de Jarauta y que estudió además en la Universidad de San Francisco, según me ha dicho, Jesús Ilundain Zaragüeta un castizo pamplonés de toda la vida, amante de su ciudad y amante de sus fiestas. Como recordaréis, Jesús Ilundain Zaragüeta, el Tuli, fue propuesto por la Asociación Cultural Gigantes de Pamplona a la Limón con la Asociación de Empresarios de Comercio y Hostelería y Servicios del Ensanche. Es decir, que era el único candidato que no era una asociación, propiamente dicho, sino una persona y que además venía propuesto desde dos candidaturas diferentes. Entre sus méritos, que seguro que son muchos, los que hoy nos interesan es que es el socio número uno de la Peña El Bronce, que es el impulsor del cántico que se hace todas las mañanas a San Fermín, antes del lanzamiento del cohete del encierro, y es un pamplonés que ha vivido durante toda su vida las fiestas de manera alegre y participativa y todavía hoy, a sus 85 años, sigue participando de ellas. Como sabéis, la votación que se estaba realizando mediante papeletas y urnas en los TV Box se cerró ayer, 16 de junio, a las 9 de la tarde, y en el 010 y en la página web de hoy se ha cerrado a las 2 del mediodía, a las 14 horas. En total han votado 9.830 personas, casi 10.000 personas, lo cual supone un récord de participación en este tipo de procesos en Pamplona. Por ejemplo, y para que sirva a título de comparación, pues recordaremos que el cartel de fiestas de San Fermín fue votado por 6.078 personas, es decir, que ha sido sensiblemente superior la participación en lo que al chupinazo se refiere, y ahí también se nota que ya estamos en fase de calentamiento presanferminero. La candidatura del Tuli, de Jesús, ha obtenido 3.960 votos, es decir, un 40,3% del total de los sufragios. El 87% de los votos, en general, es decir, 8.604, se recibieron a través de la página web municipal, 884 a través del 010 y 342 en las urnas de los TV Box.